Según el Observatorio de Violencia de la Organización Social Diálogos, durante el 2020 y 2021 se registró una baja en reportes de extorsiones a consecuencia de la pandemia. Sin embargo, en el 2022, el Ministerio Público documentaba más de 14.000 denuncias por extorsiones. Este tipo de delitos eran atribuidos a las pandillas criminales que operan en el país, pero han surgido imitadores conforme los años. El informe presentado por el Observatorio de la Violencia de Diálogos indica que durante enero de este 2023, el país registró un total de 878 extorsiones para ambos sexos. Según las estadísticas de este informe, los departamentos que más extorsiones presentaron en enero fueron los siguientes. Guatemala, 401. Escuintla, 54. Alta Verapaz, 49. 39. Xuchitepeque, 37. Chimaltenango, 36. Dado esto, expertos indican que la única forma de detener estos hechos criminales es presentando una denuncia. Según la Policía Nacional Civil, las llamadas de extorsión regularmente provienen de cárceles, de imitadores de maras o de las mismas maras. Los datos que llegan a tener de las personas como fotos o detalles provienen en su mayoría de las redes sociales. Autoridades aconsejan ser prudentes con el contenido que comparten, como fotos con información de nombres, lugares y personas. De esa manera también evitar ser víctima de estos delincuentes. Recomiendan que a la primera llamada de extorsión llamar a las autoridades al 1561 o al 1574. El Ministerio Público, a través de su página web www.mp.gov.gt, en la sección de denuncias, las víctimas de extorsión pueden enviar su reporte, donde tienen que colocar los siguientes datos. Fecha de denuncia, número de dónde proviene la extorsión, indicar si ha recibido algún mensaje extorsivo, indicar si su denuncia sea anónima. Dada esta información, usted podrá emitir su reporte de denuncia al Ministerio Público, quienes se encargan de proseguir con la diligencia.